Super Bailazo de Feria, este 17 de enero de 2017, en el Salón Pachanga de Ismar, de Zapotitlán Palmas, se presenta, con todo su equipo de audio e iluminación, El Conquistador. El Conquistador. Sonido Imperio, tocando la mejor música, para que tú no dejes de bailar, preventa, 50 pesitos en taquilla o un poco más, las primeras 5 damitas entradas gratis, no faltes, habrá regalos y sorpresas. Este 17 de enero del 2017, en el Salón Pachanga de Ismar, de Zapotitlán Palmas, un evento que no te lo puedes perder, Super Bailazo de Feria. Este 17 de enero 2017, en el Salón La Pachanga de Ismar, llega El Conquistador. Sonido Imperio, Sonido Imperio.